bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando volverán las skins de street fighter y es que bueno estas skins podrían volver muy probablemente cuando saquen un nuevo juego de la saga el cual este mismo se estaría anunciando este mismo año así que cuando salga el nuevo street fighter 6 en algún punto de este año también vuelvan las skins de street fighter así que sólo tocaría esperar a que se anuncie recuerda esto sólo es una teoría adiós